¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 Eres mi niña bonita, con su carita de rosa, eres mi niña bonita, cada día más preciosa. Eres mi niña bonita, con su carita de rosa, eres mi niña bonita, con su carita de rosa, eres mi niña bonita, cada día más preciosa. Por favor alguien que me la saque a bailar, con esa hermosa canción que es el que va a bailar, muchachos. Hola, sí, hola, 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 hola. O matas. Para que me la saquen a bailar a la hora, ¿vale? Sí, ok, sí, bueno, sí, bueno, sí, ok. Y dice así. Será tal vez un día más deseado, una ilusión y un sueño más amado. Te sentirás una mujer, una lecina, y en este día vivirás deprisa. Esperarás tu juventud, tu beso, que te aclarás al presentir un beso. Y bailarás con ese chirico que te mirá, y empezarás a descubrir la vida. ¡Tienes que cumplir 15 primaderas tienes que cumplir, 15 flores nuevos que te harán feliz. 15 primaderas tienes que cumplir 15 primaderas tienes que cumplir, 15 flores nuevos que te harán feliz. 15 primaderas 15 primaderas 15 flores nuevas que te harán feliz en la vida entera por vivir. ¿Puedes hacer un aplauso para Laura Valentina? ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, seguimos de más sorpresas para Laura. Bueno, vamos a llegar el ángel. Bueno, 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 bueno sí, ahí. Bueno,okay. Bien, vamos a llegar. Bueno, bueno, scratching. Bueno, dale cantar. ¡Ya en ningún saludo! Bueno, importante cantar a mañel! ¡Ahorita! Y de bravos cerrosos, regalos y cosas Con nuestras labas ¡Viva! 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 Es una iglesia que ha dejado desde el cielo azul, de lo que vio del ángel para sobre la luz, ilumido de su pelo para ver mi amor, de la luz. Es una iglesia que ha dejado a mi suelenar, de hacer de mi esposa la felicidad. Es una iglesia que ha dejado a mi suelenar, de hacer de mi esposa la felicidad. Es una iglesia que ha dejado a mi suelenar, de hacer de mi esposa la felicidad. Es una iglesia que ha dejado de su pelo para ver mi esposa. ¡Fuerte aplauso! Bueno, le voy a dar una de las hermosas palabras que tiene Valentina para sus padres que es hermoso regalo de tu regreso. Me asustaron, me lo esperaba, muchas gracias, los amo mucho, que nunca me va a descansar, nunca me va a descansar, te agradecerles por todo lo que has venido. ¡Bravo! Bueno, seguimos de canciones, ahora para que ella apague sus velitas, vamos con Nochecitas con caras. ¿ize? con ganas Un abrazo feliz, damos un abrazo formal Que la noche se levanta con ti y para nosotros frías Que si nadie quiera beber, que si nadie quiera tomar Que se nos contenta saber de lo que nos pasa en el mundo Si se ganan los enemigos, si se queremos serte Si no es un brazo, si no es buena y si no es buena suerte Si no es un brazo, si no es un brazo, si no es un sentidia Si no es un brazo, si no es un sentidia Si no es un brazo, damos un chico de la alegría Dame un abrazo feliz, damos un abrazo formal Que la noche se levanta con ti y para nosotros frías Que si nadie quiera beber, que si nadie quiera tomar Que se nos contenta saber de lo que nos pasa en el mundo Bueno, esperemos que Laura Valentina apague sus bolitas Y seguimos hermosas canciones ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Una copa de champán que me dejes a brindar Tus amigos impanientes Fuentes y ganas que me dejes a cantar La canción y el jardín verde Que los radios de sol te brindan En el oído siempre te sonrís Con los sueños que no se cumplir Y que lo digan los sueños de vida Con los sueños que no se cumplir Brindaremos contigo esta noche Con los sueños que no se cumplir Cuando estén repitando las voces En el oído siempre te sonrís ¡Suscríbete al canal! 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 Tuya la tristeza de acá, en tanto me mirá tanto Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distinto Desde Grecia y ojo en el ciclo, compro un día y vino tinto Viejo, mi querido viejo, para allá caminas lento Yo, perdona el viento, yo soy tu sangre de viejo Soy tu silencio y no viento Él tiene los amos viejos, y una tumba pesada La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo, para allá caminas lento Yo, perdona el viento, yo soy tu sangre de viejo Soy tu silencio y no viento Yo, soy tu sangre de viejo Felicidades Feliz noche para todos, que la clases muy bien, muchas gracias Feliz noche, fuerte un aplauso para Laura Gracias